Este miércoles arranca la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Entre más acerca la fecha, más dudas aparecen. Por eso, en este video explicaremos el paso a paso del proceso de implementación de la medida que busca la integración socioeconómica de los casi 2 millones de venezolanos que están en Colombia y la regularización de casi un millón de ellos. Lo primero que debe saber es que usted debe inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, no importa si su condición actual es regular o irregular. El registro es un instrumento creado por el Gobierno Nacional para recoger y actualizar información que facilite la identificación de los migrantes venezolanos en Colombia. El trámite será 100% virtual y el link para inscribirse estará habilitado a partir del 5 de mayo de este año y estará disponible por más de un año hasta el 28 de mayo del 2022. En el caso de los venezolanos que ingresen a Colombia de manera regular por los puestos de control migratorio legalmente habilitados durante los siguientes dos años, el plazo para inscribirse en el Registro Único será el 24 de noviembre de 2023. Como parte de este primer paso, usted deberá crear un usuario y contraseña para acceder al preregistro virtual, donde tendrá que suministrar información de sus datos biográficos y demográficos, además de diligenciar una encuesta de caracterización socioeconómica. Si usted es migrante irregular, debe aportar un documento que acredite su identidad y una prueba de su permanencia en territorio nacional antes del 31 de enero de 2021. Dicha prueba tendrá que contener sus datos personales y una fecha visible. De acuerdo con Migración Colombia, será admitida como prueba todo documento expedido por una entidad pública colombiana, una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio o por un nacional colombiano o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia. Una vez complete este paso, lo que sigue es agendar su cita para la toma de datos biométricos, que se realizará presencialmente a partir del mes de septiembre en los puntos dispuestos por Migración Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional. Los lugares habilitados para este propósito serán divulgados a través de medios de comunicación, página web y redes sociales de la autoridad migratoria. Todos los migrantes venezolanos inscritos en el registro único tendrán que actualizar cada año su información o antes si hay cambios en los datos registrados inicialmente. El siguiente paso es la solicitud del permiso por protección temporal, el documento de identificación que permitirá a los migrantes que cumplan con los requisitos exigidos por Migración Colombia, la formalización laboral, el acceso a salud y educación, al igual que el ingreso al sistema de pensiones, entre otros beneficios. ¿Cuáles son estos requisitos? Tome nota. Primero, estar incluido en el registro único. Segundo, no tener antecedentes penales o procesos judiciales en curso en Colombia o en el exterior. Tercero, no tener en curso investigaciones administrativas migratorias. Cuarto, no tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente. Quinto, no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país. Y sexto, no tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país. Luego de echar la solicitud, Migración Colombia tendrá un plazo de 90 días hábiles para pronunciarse sobre la expedición o denegación del PPT. Recuerde que la inscripción de los migrantes en el registro único de migrantes venezolanos y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la protección temporal no son garantía del otorgamiento del PPT. Esta decisión depende totalmente del juicio discrecional de Migración Colombia. En el caso de quienes hayan obtenido el permiso, la autoridad migratoria realizará la entrega del documento de forma presencial y en los siguientes 30 días hábiles. Los primeros documentos serían entregados en octubre de este año. De acuerdo con la resolución de migración, el PPT tendrá una vigencia de 10 años y no será prorrogado. Asimismo, los migrantes deben tener en cuenta que la expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores implicará la terminación del PPT. El permiso podrá ser anulado cuando se presente un proceso administrativo sancionatorio, haya una orden judicial en contra del migrante o en caso de que se compruebe que el documento fue obtenido aportando información falsa o fraudulenta. Si quieren conocer más información sobre este y otros temas, no olviden seguirnos en las redes del Proyecto Migración Venezuela y consultar nuestra página web migravenezuela.com.